Oye, ¿qué te pasa? ¡Despierta! ¡Abre los ojos! Si no haces nada al respecto, seguirá siendo la burla de los demás. ¿Y qué? ¿Eso es lo que quieres? Tienes un mes para fortalecer los músculos con ejercicios. Y también debes correr. ¡Ya es hora! ¡Comiencen! No puedes darte por vencido. Tú mismo te comprometiste a continuar tu sueño. Con fuerza, con fuerza. ¡Muy bien! ¡No te rindas! ¡No tendría caso que permitas que acaben con tus sueños ahora mismo! Por eso nadie te dice que tienes que ganar. Solo tienes que mostrar tus habilidades. Demuéstrales de lo que eres capaz. No debo rendirme. ¿Puedes seguir? Espera un momento. ¡Espera! Vamos a ver, si te sientes muy humillado. Te voy a ayudar. ¿Entonces aquí se termina la decisión que habías tomado? ¡Adelante! ¡Puedes lograrlo! Pase lo que pase. Lo único que puedo hacer es avanzar. ¡Ahora se tomar un orden de lugar! ¡Misa! ¡Hasta lo que pasa! ¡No te rindas! ¡Oh! ¡Si te rindas! ¡Oh! ¡Los días! ¡No te rindas! No te rindas! ¡Puedes ir! ¡No te rindas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!